Este es mi novio, Alfonsi. Estará vivo, estará muerto. Quién sabe, se habrá convertido en peruano. Soy un desgraciado, soy un verdugo. Más bien, desaparece, desaparece de mi vista, se acabó. Yo no quiero morir, virgen. Imagínense. De vuelta, sin usar. El humor es una herramienta para defenderse, es una herramienta para poder salir de cosas que a uno no le gusta, que le incomodan, que le duelen. ¿Cómo es que una persona, más allá de los problemas cotidianos que tenemos todos, se sobrepone y utiliza el humor no solamente como una forma de catarsis, sino también como una forma de vida, como una profesión? Sí, efectivamente, yo creo que el humor es una herramienta de vida imprescindible, necesaria. El humor es aquello que nos diferencia de los animales. El humor requiere inteligencia. Si no fuéramos seres inteligentes, no existiría el humor. Muchas veces se subestima el humor como que es algo fácil, como que reírse es fácil, la comedia es un género fácil, hacer reír es fácil y no es para nada. Pero no hay también un tipo de humor que es de risa fácil, del golpe, del chiste previsible, del estereotipo. ¿No por ahí nos han acostumbrado también a ese tipo de humor? Sí hay, sí hay, efectivamente, claro que hay también, pero yo creo que también es una cuestión cultural, ¿no? El otro día justo veíamos uno de estos programas de canadienses, de esos gags típicos, ¿no?, que son sin texto ni nada y que tú solo ves los gags físicos que se están haciendo y que te quedas así, le decía mi hija, ¡qué chistoso! O sea, de eso se ríen los canadienses. Seguramente, para ellos eso es gracioso, así como para el gringo de pronto el chiste del pastelazo es papasa. Para nosotros, no, 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 son otras cosas, es otra cultura, es otra forma de ver y de ser y de estar, ¿no? Pero cuando hablas de nosotros, estamos hablando de los ecuatorianos, de los latinos, de los serranos, de los costes, porque también hay un humor distinto entre un guayaco y un quitenio. Totalmente, totalmente, es otro estilo. Cuando yo digo nosotros, yo creo que me refiero así medio al nyucayacta serrano, que es el que yo más me muevo, ¿no? O sea, así como dicen ahora, están de moda los monólogos cómicos, hay que ser un serranólogo, sería bueno. Entonces, a ver, yo creo que me remito un poco más a eso, porque es donde yo me he formado y donde he crecido, ¿no? Y veo que el humor es una cuestión que, para empezar, tiene algo muy grato. Yo viví mucho tiempo en el campo y el humor tiene algo muy grato, que es que el humor iguala. El humor te pone de tú a tú. El humor rompe esquemas de poder. Rompe, por eso es... De sacraliza, ¿no? De sacraliza. Obviamente el humor tiene ese gran poder irreverente de reírte, yo creo que primero de uno mismo y poderte reír de todas las circunstancias, de reírse del otro. Y por eso parece ser peligroso para los políticos, por ejemplo, que le temen tanto al humor. Claro, claro, porque obviamente es... Le estás bajando, le estás igualando, le estás poniendo a tu mismo nivel, ¿no? Y el político no quiere perder el estatus, no quiere perder la jerarquía, no quiere bajarse del lugar en el que está. Cubridora, eterna. Jugadora de vidas. Bandera. Tú vienes del teatro desde la cuna. Tu papá era teatrero, ha sido fundador de uno de los centros culturales, digamos, de las salas de teatro con más recorrido en el país, que es el patio de comedias. ¿Cómo fue para ti vivir la infancia con ese personaje? A ver, yo de verdad, puede sonar bien lugar común, pero tuve una infancia bien feliz y bien divertida. Una, porque era en el campo y realmente para un guagua tener la posibilidad de tener sequias, bosques, caballos, vacas, animales, corretear, espacio, es un regalo, o sea, es el mejor parque de diversiones que puedes tener. Y por otro lado, no había televisión. Entonces, todas las noches prendían la chiminea, mi papá prendía la chiminea y mi mamá, que era de las pocas mujeres de su época estudiada, licenciada en literatura, que la gran mayoría no lo eran. ¿Cómo se llama tu mami? María del Carmen Albuja. Mi mamá, como buena literata y pedagoga, no nos contaba La Caperucita Roja ni La Bella Durmiente, sino ella entró directo a La Ilíada, La Odisea, El Quijote. No tonteras con estas guaguas. Entonces, en medio de La Fogata, ella leía, nos leía estas historias y mi papá las interpretaba. Y entonces se transformaba en el Sancho Panza o en el Don Quijote, o se transformaba en cualquiera de los personajes que mi mamá contaba de esta ilíada. Entonces, era televisión en vivo, pues era un show en vivo el que yo tenía. ¿Qué era para ti el Raúl Guarderas? ¿Quién era ese hombre? A ver, mi papá tenía una cualidad que a mí me encantaba, que era su cuestión bien anárquica. Era un anarquista mi papá, realmente era un tipo que no, que estaba fuera de los esquemas de la sociedad, que hacía lo que le daba la gana, que realmente se sentaba en la tapa de la olla de la existencia y se reía de la vida, ¿no? Entonces, eso para mí, esa licencia, yo decía, ¿de dónde se sacó mi papá? ¿Quién le dio esa licencia para vivir así? ¿De dónde se consiguió? ¿De cuándo acá? Porque yo veía que la vida era formal y estructurada, pero este man tenía una licencia. Yo dije, yo quiero también sacarme la misma licencia que el man. ¿No es la actuación para ti esa válvula de escape de la vida adulta que te permite seguir siendo niño y volver a esa sala con la chimenea? Absolutamente, esa es. Exactamente, tú lo has dicho. ¿Y ahora qué piensas del mundo de los adultos? Ahora sigo pensando lo mismo. Sigo pensando que es terrible y agradezco el hecho de poder ser actriz y de poder jugar y de poder estar conectada con el mundo del juego a través del teatro. ¿Qué haces antes de salir a escena o antes de que te digan acción? Ya, a ver, ¿qué es lo que hago? Yo en el teatro tengo una cábala que es muy chistosa, que es que me asomo a la puerta del teatro y le veo a la gente, antesitos de que empiece la función, le veo al público entrar. Me encanta, necesito ver eso porque me hago esa misma pregunta y digo, qué chistoso. ¿Y estos manes cómo así vienen? ¿Qué querrán? ¿Reírse, no reírse? ¿Por qué vienen al teatro? Hasta ahora todos los días me hago esa pregunta. ¿Por qué el público viene? Viene a jugar. Ajá. Viene a ser cómplice de mi juego. Viene a ser un bollerista, viene a ser un partícipe de ese juego. Pero viene, ¿por qué? Porque también está en nuestra historia y en nuestro ADN el rito y el mito del teatro porque desde ahí viene el arte de la representación y el público quiere ver eso y quiere ser parte de eso. Entonces, esa es una de mis cábalas. ¿Te has quedado en blanco? ¿Te ha pasado eso de estar con el escenario o con la cámara al frente? Sí, sí, sí. Me he quedado en blanco en el público y fue una experiencia extrasensorial. Me desdoblé. Me desdoblé una vez. Me desdoblé, me salí de mi cuerpo. Había mil personas de público. Era una función justo de la obra de Luis Miguel Campos de La Marujita se ha muerto con leucemia dirigida por el Guido Navarro. Entonces, realmente estábamos súper estresados porque la típica que nos tocó a los actores como a muchos de los artistas nos toca ser gestores de nuestro propio trabajo. Y nos tocó la típica de que llegamos a Cuenca y teníamos que hacer diez mil cosas, correr, hacer las entrevistas, al mismo tiempo ver que sí nos entregaron el permiso de los bomberos, que al mismo tiempo ver que ya esté montada la escenografía, las luces. O sea, fue tal estrés que yo no tuve esos segundos de tiempo de tomarme ese tiempo y con las justas terminé de maquillarme y salí a la escena sin anestesia. Y ese estrés, obviamente, se manifestó y me dio un blancazo y era la función número 300 o qué sé yo de esta obra. Estaba yo subida y justo mi personaje de Laurelia se sube en una silla y hace un gesto así, se para en la silla y se queda colgada. Y yo me quedo colgada de verdad. No logro recuperar la obra, el texto y me quedo así en blanco y de verdad, me salí de mí misma esa experiencia que dicen esto de que viaje astral, no sé qué. Ya te desdoblaste. Me desdoblé y yo me veía y paraba y decía pobrecita, la abrilita se quedó en blanco, no sabe qué decir. ¿Cómo ha sido en tu caso la preparación actoral para poder salir y hacer esos personajes maravillosos y tan memorables que todos conocen? Muchas gracias por eso. A ver, que obviamente es un trabajo largo, es un trabajo de todos los días, de trabajar cinco, seis horas diarias durante el ensayo y luego en tu casa de investigar, de buscar, de realmente leer los... Escudriñar en tu propia vida también. Sí, escudriñar mucho en tu propia vida y observar afuera. A mí me ayuda mucho el observar afuera, el tener esos otros referentes. Ah, este es como mi tía no sé quién o este es como esa señora que yo le he visto y me voy a ir a verle a esa señora o este otro personaje me recuerda a tal persona. Y de ahí lo tomas. Y de ahí vas tomando, pero tu esencia personal definitivamente está, sale. Cada uno de los personajes para mí ha sacado cosas. Y cuando estás en escena y el público no reacciona... Yo soy una actriz que sí necesito que el público esté conmigo. ¿Y cómo actuar entonces ante una sala con dos espectadores? A mí me tocó una vez hacer una función para tres personas. Yo hacía este monólogo dirigido por Guido Navarro que era el diario íntimo de un adolescente. Era una mamá y sus dos hijos adolescentes que habían hecho el ejercicio de ir a ver la obra sobre el diario íntimo de este adolescente. Entonces yo dije, ¿cómo le voy a quitar? Le dije, no, yo hago la función. Pero habrán salido ganando porque fue una función para ellos. Para ellos. Y para mí también fue una función para ellos. O sea, ¿me entiendes? Fue una función así de íntima y personal. Y alguna vez me encontré en la calle con esa señora y me dijo, yo soy súper grata con usted por eso. Y yo le digo, yo también soy súper grata con usted. Maidito, qué brazo. Por tanto, Moslaco, bien amado, dime a quién no le ha gustado. Probablemente la gente le reconoce a Juana Guarderas por dos espacios fundamentales a pesar de su dilatada carrera artística. Lo uno son las Marujas. Las Marujas. Habría sido distinto. Habría sido otra entrevista si eran las Juanas. Pero es Las Marujas. Vení en bikini. Las Marujas y lo otro es Así Somos. ¿Cómo fue para ti el tema de Las Marujas que ha sido quizás la obra de teatro que más funciones ha tenido, que más ha llamado la atención y muy probablemente ese personaje por el que la gente te recuerda tanto? Bueno, sí, efectivamente creo que es una especie de alter ego ya para nosotros Las Marujas. Yo siempre adoré la cultura cuencana desde que era muy niña porque me impresionó desde muy niña la primera vez que oí un cantadito móslaco. Me pareció así una locura. Digo así, qué maravilla. Y oír esas palabras, esos términos con los que se expresan me parecía algo tan particular o así como un sello, una impronta tan específica que se quedó en mí desde muy pequeña. Y yo tenía, me acuerdo que le dije ahí al director Alguido, le dije, yo quiero ese personaje. Y eso no es muy bueno que un actor diga, normalmente buscas y el director más bien hace el casting y dice, vos esto, vos esto, otro, probemos así. Pero eso le dije, no, 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 yo, 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 yo quiero ese personaje. Y ahí, bueno, empecé a adquirir un montón de asesores lingüísticos de irme más a menudo a Cuenca, de ir entendiendo toda esa idiosincrasia y de sumergirme en ese mundo y de, por eso es interminable, ese personaje sigue teniendo vida y nuestros personajes de Las Marujas, porque es interminable, la construcción de un personaje no se acaba jamás. ¿Cuántas funciones han hecho de Las Marujas y de los spin-offs que han venido después? de La Marujita se ha muerto con leucemia hicimos más de dos mil funciones y hoy ya después de las dos mil honestamente ya perdí la cuenta. ¿Dejé de contar de La Marujita se ha muerto con leucemia? El año pasado cumplimos 25 años de haber estrenado esa obra en 1990 y luego de eso hemos hecho por lo menos unas siete obras de teatro con esos personajes y siquiera hemos escrito entre sketch y entre meses cortos unos 300 no sé ya he perdido la cuenta. Juana Guarderas te agradezco un mundo por estar aquí gracias por venir gracias por compartirnos un poquito de tu vida y esta es tu casa cuando tengas un estreno puedes venir tranquilamente acá a conversarnos del asunto. Here's Johnny Ah!